La generosidad mueve el mundo para bien, y en ADRA México queremos mover este país para ayudarlo. Este es el reto generosidad, dona 100 pesos mensuales o más y hasta un colaborador recurrente de ADRA. Nuestra primera meta es reunir a 1500 colaboradores para así poder llevar la asistencia humanitaria a todo el país de la mejor forma. Para hacerte colaborador es muy sencillo, accede a helpology.mx-adra, haz clic en donar, selecciona la cantidad a donar y la frecuencia, coloca tus datos en este formulario los cuales siempre estarán protegidos, y listo, mensualmente estarás donando la cantidad seleccionada llevando ayuda a los felicones del país que más lo necesitan. Toma una foto de tu registro y mándanos captura de pantalla, para empezar el conteo y llegar a nuestra primera meta, 1000 socios ADRA México. Queremos demostrar que somos un país generoso y que estamos para darnos la mano, así que gracias por sumarte a esta visión. Síguenos para ver las historias que estás ayudando a contar con tus donaciones. Comparte este video que ayúdanos a cumplir el reto generosidad. ¡Gracias por ver el video!